Hoy mostraré cómo hacer una reducción concéntrica. ¡Vamos a verlo! Si aún no te has suscrito, suscríbete. Es gratis y activa la campanita de las notificaciones. Eso me ayuda a mí a seguir subiendo contenido original y de mucho valor agregado. ¡Empecemos! La reducción concéntrica, en pocas palabras, nos sirve para unir dos tubos de diferente diámetro, uno mayor y uno menor. Esta reducción es la que hay que fabricar y para eso necesitamos hacer unos cálculos y trazos en el tubo. Las medidas que debemos tener son las siguientes. La medida A que corresponde al diámetro exterior del tubo menor. Medida B que corresponde al diámetro exterior del tubo mayor. La medida C. La medida C la vamos a obtener con esta fórmula. B menos A, lo que resulte, se multiplica por el factor 1.3065. Este factor tiene mucha relación con estos grados. Estos grados lo especifican los libros de tubería. Son los grados máximos que le podemos dar a la reducción. ¿Y esto por qué? Bueno, para que lo que fluya por el tubo lo haga con eficiencia y sin dificultad. Otro dato que necesitamos es el número de segmentos o brazos. Bueno, aquí en este tubo les muestro cuáles son esos segmentos o brazos. Estos son los segmentos o brazos que necesitamos calcular. Necesitamos saber cuántos segmentos va a tener nuestra reducción. Para eso tengo estas dos fórmulas. Con cualquiera de estas dos fórmulas podemos hallar el número de brazos para la reducción. En este ejemplo se necesita hacer una reducción de 8 a 4. Bueno, el diámetro exterior del tubo menor, que estamos hablando de un tubo de 4 pulgadas, el diámetro exterior es de 4.5 pulgadas. Mientras que el diámetro exterior del tubo mayor, que en este caso es 8 pulgadas, el diámetro nominal, su diámetro exterior es de 8.625 pulgadas. Ahora vamos a resolver esta fórmula para poder hallar la medida C. La medida C, como dijimos, es esta de aquí. Bueno, la diferencia de los dos diámetros del diámetro mayor menos el diámetro menor se multiplica por este factor y me va a dar como resultado 5.389. Por último, aplicando cualquiera de estas fórmulas vamos a hallar el número de segmentos o brazos. En este caso, aquí me da un resultado de 5.5 al que vamos a redondear. Teniendo ya estas medidas, vamos a hacer el trazo en el tubo. Lo primero que tenemos que hacer es, con la medida C, medir en el tubo. Este tubo tiene que tener un corte recto, entonces medimos con la medida C de este punto hacia acá y ahí donde nos dé la medida, marcamos con el cuello para trazos una línea basal al que vamos a dividir en cuántas partes. Bueno, como este tubo, esta reducción va a tener 6 brazos, vamos a dividirlo entonces en 12 partes iguales. Una vez dividido el tubo en 12 partes iguales, vamos a iniciar marcando, trazando esta línea que corresponde a la medida C. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, y así hasta terminar. Ahora vamos a calcular esta medida de aquí, de este punto a este punto. Para eso vamos a utilizar esta fórmula, pi por el diámetro exterior del tubo menor y lo que resulte dividirlo entre 6 y nos va a dar como resultado 2.35 pulgadas. Aquí debe de medir 2.35 pulgadas en cada uno de los segmentos. Claro, esta medida tiene que estar repartida. Ya para acabar, solo nos queda unir desde este punto hasta este punto y así con cada una de estas partes, cortarlo para después cerrar esta parte y así poder tener nuestra reducción. Y es así como podemos trazar la reducción concéntrica a partir de un tubo. Si el video te gustó, dale un like, comparta en tus grupos de redes sociales, suscríbete, activa las campanitas de las notificaciones. Seguiré subiendo más contenido.